... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día martes. En este primer bloque tendremos al economista Víctor Rubio Villacrés para hacer un análisis sobre los modelos económicos que se están poniendo en juego para estas elecciones del 2017. Recordando que la primera vuelta electoral es el 17 de febrero del próximo año. Víctor Hugo Villacrés, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Hay un modelo que ha implementado Rafael Correa Delgado, el presidente de la República, y su proyecto político Alianza País. ¿Se está proponiendo otro modelo económico o simplemente se está hablando de desmontar lo hecho? El tema es, ¿es factible construir sobre lo construido o tú ves una oposición que quiere cambiar radicalmente lo hecho por el gobierno nacional? Carlos, buenos días. Bueno, empezar diciendo que en efecto sí existe un modelo construido, un modelo que sobre todo ha generado énfasis en los procesos de planificación. Acuérdese que antes del 2007 no existía las empleadas, la Secretaría de Planificación y Desarrollo surge con este gobierno y con ese un eje de planificación, tanto para el gobierno central como para los gobiernos locales. Este eje ha basado su enfoque en una reducción de pobreza, en un aumento de inversión del sector público, en un pago de deuda histórica que había en la parte social. Y de esa manera pues ha construido un énfasis en lo que es la coordinación del sector público con respecto al sector público. ¿Qué tan ideológico es esa planificación en términos? Tú dices, hubo ya una planificación, se ha recuperado el Estado, producto de eso hay una planificación. Pero ¿qué tan ideológica es la planificación y qué tan flexible puede ser esa misma planificación en estos 10 años? A ver, yo creo que hay cosas que son pragmáticas y que no necesariamente obedecen a una postura ideológica. Cuando uno revisa las cifras, encuentra que en el 2007 tenía una economía de 50 mil millones, ahora tiene una economía de 105 mil, 107 mil millones de dólares. Eso es pragmatismo, ahí hay 57 mil millones de diferencia en una economía mucho más grande. El pragmatismo no necesariamente va ligado con lo ideológico. Por supuesto, entonces yo creo que hay muchas cosas que son estructurales y pragmáticas que deberían conservarse y evidentemente cualquier gobierno que llegue en el futuro deberá darle su toque ideológico, su matiz, pero estructuralmente hay cosas que no deberían cambiarse y hay otras que deberían discutirse para conservarse inclusive ideológicamente los próximos 20 años. Cuando Víctor Hugo Villacrés dice, hay cosas estructurales que no deberían cambiarse y otras cosas que podría tener el matiz del nuevo gobierno. ¿Cuáles son esos temas estructurales que no deberían cambiarse? Por ejemplo, la inversión en salud, la inversión en educación, todo lo que se ha logrado en términos de consolidar un sistema educativo más sólido en términos de eliminar ciertas universidades que no reunían los requisitos, en términos de que los estudiantes estén preparados para rendir un examen y que en este examen, por ejemplo, el fruto sea el resultado de que los estudiantes de los sectores públicos sean los mejores puntuados que ha ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, en términos de salud, que exista un proceso consolidado en la construcción de hospitales, no solo construcción, sino aumento de médicos especialistas, sobre todo en aquellas enfermedades en las que los ecuatorianos tenemos un mayor índice de ocurrencia. Pero, ¿cómo lograr sostenibilidad para asegurar calidad? Porque ese es uno de los temas fundamentales. El gobierno lo ha podido hacer basado en un gasto público llamado en el rubro de la inversión que ha dinamizado la economía. Hoy que la coyuntura es complicada y que el endeudamiento está llegando a un tope, ¿cómo poder lograrlo? Bueno, ahí es lógico tener en cuenta varias cosas. Lo que primero yo consideraría es un acuerdo nacional, un acuerdo en donde todos los políticos puedan centrarse en algunas cosas que a mí me parece importante discutir en tiempo de campaña. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con los subsidios, especialmente a los combustibles, en los próximos cuatro años? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con toda la política social que se ha venido implementando en los últimos cuatro años? ¿Qué va a suceder con la seguridad social en los próximos cuatro años? ¿Qué va a suceder en términos de inversión privada en los próximos cuatro años? Yo creo que eso no debería estar dentro de la receta de oferta de campaña, sino que debería ser un acuerdo mínimo al que deberíamos llegar en una sociedad civilizada y ponernos de acuerdo y decir, mira, esto no se va a tocar y llegue un gobierno de centro, de izquierda, de derecha, blanco, negro, morado, verde, anaranjado. Estas cosas no van a cambiar en los próximos cuatro u ocho años. Ese sería el escenario para que la economía y en general el país pueda desarrollarse. Hablo de mayor institucionalidad en el país, de que las cosas no dependan únicamente de un gobierno, sino que las cosas estructuralmente estén concebidas como un modelo de gestión y de hacer las cosas dentro del sector público. Pero el tema del desarrollo económico que tiene que venir de la mano con la óptica social es erradicar la pobreza. Pero para erradicar la pobreza se requiere generar oportunidades de desarrollo para el ser humano y en territorio. ¿Cómo poder asegurar eso cuando hoy prefecturas y alcaldías dicen no estamos al día en las asignaciones? Por tanto, hay un problema de liquidez serio. ¿Cómo solucionar entonces ese problema de liquidez que va a ser un tema que también le va a tocar al nuevo gobierno y eso se resuelve con más inyección de dinero, ya sea vía exportaciones no petroleras, ya sea vía inversión o ya sea vía endeudamiento? El tema es que el endeudamiento está prácticamente casi llegando al tope constitucional. Y yo le sumaría alguna otra variable que es el tema de las remesas de los migrantes que pueden ingresar que también traerían algo de recursos. Pero el tema va mucho más allá de esto. El tema es importante entender en cuanto al concepto y tú manifiestas muy bien. También estamos atravesando un problema de liquidez, pero no es un problema de solvencia. El Estado tiene activos y activos que los ha construido a partir del 2007. Es decir, existe ahorro que ha sido canalizado hacia la inversión. Y tenemos una serie de activos productivos. El reto que tiene el gobierno en este momento es convertir esos activos productivos en liquidez. Y no solamente el gobierno actual, sino el gobierno que venga, sea de la tendencia que sea, va a tener que convertir parte de esos activos productivos en liquidez. ¿Cómo realizas activos productivos en liquidez? ¿Vía concesión? ¿Vía privatización? ¿Cómo? Bueno, hay varias herramientas para que estos activos productivos se conviertan en liquidez. Una son las alianzas público-privadas, en efecto. La APP que ya existen. Exacto. Otros son los procesos de concesión, procesos de concesión por un periodo determinado de tiempo. Otros son los procesos de venta de ciertos activos. ¿Por qué? Porque hay muchos activos que probablemente el Estado debe plantearse el reto de venderlos, porque seguramente no está entre los objetivos estratégicos que debe mantener el Estado. Pero seguramente hay otros que sí están en los objetivos estratégicos. Y ahí se puede funcionar con una alianza público-privada, una empresa mixta, inversión privada para capitales frescos para las empresas, y así generar empleo, porque lo que tú decías es importante. La mejor forma de erradicar la pobreza es generando más empleo. Ahora, vamos a lo siguiente, Víctor Hugo. El nuevo gobierno, independientemente de la ideología que sea, del partido que sea, del movimiento que sea, ¿qué tanto debe jugar a Estado y a mercado o una combinación de ambas? Yo creo que en el fondo lo que debe existir es una combinación en donde el Estado juegue su rol, y el rol del Estado no debe ser de intervencionista, sino más bien de regulador, y el mercado juegue su propio rol a través de lo que puede producir el sector privado. Para eso yo supongo que las empresas lo que van a demandar es estabilidad dentro de las reglas del juego, reglas del juego, que si revisamos en los últimos años, han tenido variaciones para bien, y también han existido otro tipo de variaciones, pero han tenido muchas variaciones para bien. Se habla de, por ejemplo, 12, 13 reformas tributarias, pero no se dice que muchas de esas reformas tributarias fueron con el objetivo de poner escudos fiscales o de fortalecer el sector privado, y otras en efecto, como lo que ocurrió en el tema del terremoto, pues la necesidad de incrementar la recaudación. Pero el próximo gobierno va a tener un reto, o mejor dicho, ya este gobierno tiene un reto, pero el próximo gobierno lo va a tener más, y digo lo va a tener más por una sencilla razón, va a tener cuatro años de gobierno mientras a este gobierno ya le faltan pocos meses. Y el tema es el siguiente, habíamos hablado que uno de los temas es liquidez, y que se requiere liquidez para dinamizar la economía, para generar crecimiento económico, para generar desarrollo social. Y habíamos mencionado las exportaciones petroleras fundamentalmente, porque yo insisto en que debemos, independientemente de que el precio del petróleo pueda subir, debemos depender menos del tema de los commodities. El tema de la inversión, el tema del deudamiento, tú hablabas de, me agregaste el tema de las remesas, yo quiero agregar algo, que es el próximo reto. Es cómo hacer que regresen, de acuerdo a Leonardo Orlando, los 30 mil millones de dólares que están fuera del país, o que egresaron del país, ¿verdad?, a paraísos fiscales. Y si hacemos una referencia, esos 30 mil millones de dólares representaban, en el 2006, el 67% del Producto Interno Bruto, y al 2015 representan el 30% del Producto Interno Bruto, lo cual significa un duro golpe para la economía ecuatoriana. Por supuesto, hay muchas cosas a tomar en cuenta. La primera, en efecto, dentro de todo lo que tú has mencionado, es saber exactamente que el cambio este de la matriz productiva no va a ocurrir de un día para otro, es decir, que no vamos a poder pasar de un país primario exportador a un país que exporte tecnología, o que exporte bienes que están relacionados con todo el aparato tecnológico, simplemente un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que es un proceso, y en ese proceso es importante la inversión que se ha hecho, por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas, porque eso potencia todavía el que pueda seguir obteniendo recursos desde ese primario exportador, desde ese sector petrolero, pero el reto está en transformar esos recursos en oportunidades para los sectores no petroleros, para que de esa manera se pueda desarrollar la economía y podamos realmente cambiar la matriz productiva en conceptos fundamentales. Después, evidentemente, el tema de convertir en líquidos algunos activos y el tema de atraer capitales va a depender, en esencia, de las condiciones que se pongan y de cuáles son los nuevos sectores que se van abriendo en la economía ecuatoriana. Y entonces uno encuentra, por ejemplo, oportunidades cuando tienes una electricidad de menor costo, seguramente para las empresas que van a venir a estacionarse en el Ecuador para producir. Veamos qué es lo que producen nuestros vecinos, mucho está relacionado con manufacturas, mucho está relacionado con todo lo que tiene que ver con la intensidad de mano de obra. Entonces también vamos a tener que revisar ese tipo de políticas dentro del país para poder adaptar hacia el crecimiento del sector privado. Pero también, ¿qué capacidad de reacción se le va a dejar al próximo gobierno? Cuando tú hablas de esta transformación de la matriz productiva y de lo que se deriva de esa matriz productiva para poder tener unas industrias mucho más eficientes, se me viene a la mente lo que el gobierno ha anunciado. Primero anuncia más reservas en el ITT y dice vamos a hacer la refinería del Pacífico, pero nos vamos a endeudar en 13 mil millones. Cambiando el discurso, yo lo entrevisté al presidente de la República en el año 2013 y él mencionaba que la refinería del Pacífico tenía que hacerse es con inversión, no con endeudamiento, producto que el endeudamiento era muy alto para el país. Hoy se cambia el discurso y dice vamos a endeudarnos en 13 mil millones o por lo menos estamos tratando de conseguir el financiamiento para construir la refinería del Pacífico. Primero, ¿es aconsejable en este momento, en esta coyuntura, ese endeudamiento? Y dos, ¿a qué se apunta? ¿A la refinería o a la petroquímica? Mira, yo creo que el tema del endeudamiento va a ser aconsejable bajo ciertas condiciones. Primero, las tasas de interés. Segundo, que sea un endeudamiento a largo plazo. Tercero, que ese endeudamiento sirva para inversión. Cuarto, que la tasa interna de retorno que genere esa inversión sea mayor al costo del capital en el tiempo, es decir, a la tasa de interés con que te han prestado ese dinero. Y quinto, que directamente vaya relacionado para la parte de inversión, no para la parte de gasto corriente. Entonces, esos son aspectos principales al momento de considerar un endeudamiento. Después, yo creo que todavía está abierto el tema, y me atrevería a decirlo, en la concepción de que puede existir una alianza público-privada para la construcción de este tipo de grandes inversiones. Y yo estoy seguro, en la segunda parte, que el Ecuador apunta a varias cosas. Entre ellas, el desarrollo de la petroquímica. No solamente el quedarnos como un país primario exportador petrolero, sino el refinar ese petróleo, tener una industria de petroquímica avanzada, pero además poder tener en varios de los sectores, el sector textil, el sector, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con exportaciones de productos, productos no solamente terminados, sino tecnificados, para que la economía pueda alcanzar los niveles que se busca en el mediano plazo. Ahora, ¿qué rol, a criterio de Víctor Hugo Villacrés, a la lista económico, debería jugar la economía social y solidaria en los próximos cuatro años del nuevo gobierno? No. A ver, mira, yo creo que ahí se ha hecho mucho en términos de inclusión, pero faltan cosas por hacer. Y entonces es importante el reto que se pueda tener, sobre todo de agrupar todos aquellos pequeños productores para que puedan ser competitivos, sobre todo... ¿Emprendimientos asociativos para generar economía de escala? Por supuesto. Sobre todo para que puedan, en el corto plazo, tener una competitividad con respecto a las medianas y grandes empresas. Y por qué no pensar que muchas de esas cosas pueden ser exportadas a la comunidad andina, por ejemplo, y después a nuestros socios comerciales de Europa, Estados Unidos, etc. Pero tú acabas de poner en el tapete el tema de la comunidad andina. El presidente dice, estamos teniendo un déficit comercial y la comunidad andina nos está ayudando. No está diciendo, tenemos que salir, pero dice, analicemos la posibilidad de salir. Cuando en la comunidad andina nuestras exportaciones, el 80%, son con valor agregado. Bueno, en la práctica va a ser muy difícil, creo yo, el que podamos nosotros desprendernos de la comunidad andina, porque son nuestros vecinos y nuestras fronteras son demasiado permeables. Entonces, los productos van a ingresar y también van a salir. Yo creo que lo mejor que podemos llegar, el segundo mejor, yo sé que no es un equilibrio de Nash, como diríamos los economistas, pero es un óptimo de Pareto. Entonces, lo que podríamos hacer es buscar mecanismos mediante los cuales incentivemos nuestra producción y nuestra salida a través de fronteras para poder reducir ese déficit en balanza comercial con la comunidad andina y, sobre todo, incrementar la posibilidad de exportación, no solamente de los temas primarios, sino de aquellos que tienen un valor tecnológico. Eso requiere tiempo y también requiere, sobre todo, un proceso de capacitación en nuestros pequeños emprendedores. Víctor Hugo Villacrés, muchas gracias por estar con nosotros. Se me queda en el tintero otro tema que será producto de otro análisis contigo, dolarización y mercados. Gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros y compartir tu análisis. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Venimos con Andrés Ortiz para analizar las diferencias de los escenarios de la derecha, pero más allá de las nominaciones, en nombres, qué son o cuáles son los elementos diferenciadores en términos fundamentales de propuestas. Venimos de inmediato con Andrés Ortiz. Venimos de inmediato con Andrés Ortiz.